¡Fortaléceme, Señor! ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar la fuerza a mi ser? Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlan de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré ¿A quién tengo yo, Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes, por favor Porque soy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar la fuerza a mi ser? Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortaléceme, Señor Porque estoy Me escondí, soldado ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!